Un cubano denunció que compró cereales importados de España con gusanos vivos y moho en una tienda en C.U.C. en La Habana. Como nos dice a continuación, Rolando Nápoles, el mismo producto se sigue vendiendo y en la misma tienda. Sí, muchas gracias. Y efectivamente, historias como esta no son nada nuevo en Cuba. El cubano, que compró estos cereales con moho y contaminado en La Habana, asegura que fue días después a esa misma tienda y vio las mismas cajas de cereales, incluso con el polvo que muestra que ni siquiera fueron movidas de ese lugar. Son los gusanos vivos dentro de dos paquetes sellados de cereal. Con moho, además, que el periodista del sitio digital Cubanet, Augusto César San Martín, compró en el mercado en C.U.C. de Ánimas y Galeano en Centrabana, perteneciente a la cadena estatal de tiendas Caracol. En el tema de ahora, del cereal de contaminado con moho y con gusanos, resulta también delicado porque es un producto que generalmente se compra para los niños. Ya se le puede llamar una tendencia. El tema este es de poner un producto en la tienda sin primero analizarlo, inspeccionar. Los paquetes de cereal con gusanos vivos y moho en esta tienda en C.U.C. en La Habana son de la marca española nacional. Lo irónico de todo es que una semana después de que el reportero de Cubanet comprara este producto, aún sigue vendiéndose igual en esta tienda. En algunas tiendas están vendiendo también el jabón, por ejemplo, un jabón que también es en cortación, que tiene como especie de moho adentro del jabón. Otra de las ironías de estos productos en mal estado en tiendas en C.U.C. en Cuba es su precio. Casi 5 dólares cuesta este paquete de cereal español. Una fortuna para una mayoría de los cubanos. Ni siquiera el reclamo del cliente y que le devolvieran el dinero. Animó a los directivos de esta tienda a retirar los cereales con gusanos y moho de la venta. Ni siquiera porque estén cerca de la fecha de vencimiento le bajan los precios. Y entonces ese almacenaje por largo tiempo puede haber producido el moho. Este también es producto de los precios excesivos, casi 5 dólares un paquete. La venta de productos vencidos o en mal estado en tiendas en Cuba no es nada nuevo. En febrero de este año, por ejemplo, este mismo reportero de Cubanet mostró las cucarachas dentro de unas botellas de jugo que compró también en una tienda en C.U.C. en La Habana. Tranquilo, bien. Mírale. De cucarachas. Mírale. Eso fue lo que se va a lo que yo. Un poco me muero. El reportero de Cubanet que compró estos cereales con gusanos y moho en La Habana aún no recibe respuestas de la oficina de atención al consumidor, pese a llamar varias veces. Otra muestra de que el cubano está indefenso ante un régimen que, por ejemplo, no puede impedir que en un mercado en Cuba solo vendan barras de guayaba. Señora, ¿qué tiene para vender aquí en El Labro? Nada más que eso. No hay plata, no hay nada. No hay penalizado, se está grabando. No, yo estoy grabando. Yo estoy grabando porque esto no puede ser de esta sociedad socialista. Que mira cómo está El Labro. No va a ser muchachos. Mira cómo está El Labro. Y el código penal en la isla castiga a quien engañe a un consumidor en Cuba. Sin embargo, la realidad es que muchos de los reclamos de los cubanos a estas tiendas estatales solo quedan sin respuesta y en el olvido. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.